La detención de un hombre por el delito de maltrato familiar durante las últimas horas reportan las autoridades policiales de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 en el Departamento de Choluteca. Informarle durante las 24 horas del día ayer, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental Nº 6 realizó diferentes operaciones como ser operativos fijo, operativos móviles, patrullas a pie, como también trabajo realizado por parte de los escuadrón motorizado. Parte de esto se reporta la detención de una persona en el sector de Barrio Las Colinas en cumplimiento de una denuncia del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 se la detenció a una persona del sexo masculino de 23 años de edad. A él se le supone responsable del delito de maltrato familiar. Esto pues en cumplimiento de su ex compañera de hogar. Esta persona pues ya fue puesta a la orden del jugado competente para que sea el que duja responsabilidad de este delito que se le acusa. De igual manera, la Policía intensificará los operativos durante el fin de semana. Bueno, se reforzará como siempre, siempre enmarcada pues a lo que es dar lo mejor de la seguridad a nuestra ciudadanía, como también siempre los operativos continuarán en vehículos, motocicletas, patrullas a pie en diferentes zonas de lo que es el centro de la ciudad. También pues lo que es operativos de alcoholemia, el llamado a la conciencia a personas que les gusta andar tomando y lo que es conduciendo su vehículo en estabilidad pues siempre nosotros como Policía Nacional advertimos que vamos a estar pendientes en operativos en horas de día y de noche para pues ir contrarrestando lo que es a estos conductores irresponsables donde pues bajo los efectos del alcohol pues han dejado varias familias en luto. Entonces nosotros como Policía Nacional pues seguiremos trabajando para ir contrarrestando lo que es este tipo de falta. Mientras tanto, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que comparezca por el delito que se le acusa.